Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pablo César, ¿cómo estás? Kimberly, Ariana. ¿Me oye? ¿Pueden escucharme, chicos? Bueno, hola. ¿Me confirman, por favor? Gracias, Kimberly. También llega la clase, bueno, son las dos y cinco y cinco y cinco y cinco. Vamos a explicar un poquito aquí en los demás antes de poder empezar. ¿Cómo les fue con la redacción de su logline? ¿Pueden comentarme? Quiero compartir un par de ideas al respecto. Ariana, Kimberly y Pablo César. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue con esa redacción? ¿Cómo les fue con la escritura de su logline? Igual, ahora que empieza la clase, lo vamos a comentar con todos. Vamos a tener la oportunidad de compartirlo y mostrar a los demás. Así que, no sé si no nos viene con la forma de decirlo. Gracias. 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 's Gracias. 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 ¿Qué pasa si está quizás uno de sus compañeros en otro curso o se les ha complicado de alguna forma entrar a esta sesión? Chicos, por favor, alguien me conteste. ¿Saben quizás si algunos de sus compañeros o algunos de ellos están en un momento de problema para entrar? o están en otra clase que quizá uno termina, a veces pasa eso No, esta es la primera clase, a menos para mí esta es la primera clase del día Claro, en tu caso, sí pero quizá sepas de otro compañero o alguien de un grupo de ellos No, la verdad Suelen llegar un poco más temprano ustedes, ya son la 1 y 3 y todavía estamos recientemente la mitad del salón A ver, voy a avisar por si acaso en el grupo De repente Sí, porque ya siendo la 1 y 4 debemos empezar Siguen llegando Ya somos 12 de 22 Técnicamente más de la mitad Ok, llegan llegando Entonces Voy a revisar los envíos que me han hecho Y el primero de ellos el primero que voy a revisar es el de ¿Puedo empezar? ¿Es el de esa mitad? Sí El de Alex Cuadros Alex, ¿cómo estás? Vamos a empezar con Ya Ya Abre PDF Y Daste Correcto Y vamos a Ahora Yo les pedí que me enviaran si mal no recuerdo el logline ¿Correcto Alex? ¿Puedes activar tu micrófono por favor? Alex Cuadros Sí, profe La escucho Sí Te comentaba que le pedí a todos que me vieran el logline y tú también creo que trabajaste Bueno, creo que lo estoy viendo en tu caso también redactaste un storyline ¿Correcto? Eso de alguna forma no era un pedido para hoy pero igual te animaste a hacerlo Ah, no, sí Puse porque por si acaso por si no se entendía mi logline Ese por si acaso me ha gustado Es cierto que bueno no se pidió realmente los demás no se preocupen si es que no lo han hecho porque ¿No? El ejercicio para hoy consistía en enviar el logre Correcto Sí, Pablo César no te preocupes nosotros lo vamos a revisar estamos con Alex Gracias, Pablo Muy bien Entonces Buenas tardes a los que siguen llegando Fabricio, Yanira Diego, Javier Sin más Ricardo Misty también está entrando Ari ya entró Vamos a enfocarnos con Alex entonces Voy a compartir la pantalla Enfoquémonos entonces un momento por favor chicos solo nos vamos a enfocar en este momento en el logline ¿De acuerdo? por eso lo pongo así más grande para que no nos distraiga el texto que tenemos al costado que sería el histórico ¿No? Por ahora lo estamos dejando por un momento de lado Ok Léelo por favor Alex para escucharlo en tu propia voz Allá Encontrando la luz en un mundo caótico Ya A ver este logline que has compartido con nosotros le está faltando algo muy muy importante algo con lo que solemos empezar ¿Quién me quiere comentar qué estaría faltando? ¿Es un inicio? ¿O tú mismo Alex te das cuenta ahora que te lo comento que podría ser eso tan importante que te está faltando? ¿Tienes una idea de lo que te pregunto? Te doy la pista La palabra es ¿Quién? ¿O a quién? Cuando le pasa algo ¿Me dejo entender? Alex Falta tu personaje Exactamente Y Glenda también lo ha escrito Te pregunto ¿Quién es tu personaje? Cuéntanos Por eso había puesto justo eso lo detallaba como en el Story Night Entiendo tu respuesta pero desde ya te digo el Lockline tiene que decirme el Lockline tiene que transmitir una idea muy completa sin requerir ningún otro texto En el Lockline tu personaje va a ser más conocido todavía pero en el eso es en el Story pero en el Lockline ya debo poder identificar Recordemos esa premisa Como una presentación Claro porque en el Lockline nosotros contamos de qué trata la película diciendo a este personaje le pasa esto y entonces actúa o reacciona así Entonces pregunto ¿Quién es tu personaje? No, acá no sé No, 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 no yo sé que no está escrito ahí pero tú dinos ¿Quién es? Ah, es un muchacho Perfecto Tan simple como eso Tan simple como que tu personaje podría no haber sido ningún guerrero legendario no tiene por qué ser siempre un astronauta un científico un personaje puede ser algo tan sencillo como un niño o un hombre o un perro un gato un perro un dragón lo que tú quieras para tu historia ¿De acuerdo? Entonces segunda pregunta que te hago a este muchacho que podríamos nombrar perfectamente solo como muchacho ¿Qué le pasa? ¿Qué le ocurre? ¿O a qué se ve expuesto? Bueno Ah ¿Cómo lo puedo decir? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Qué más queda que le pasa aquí? No, o sea un niño se siente como como una persona mene y quiere sobresalir Ya quiere sobresalir pero cuando tú pones ahí encontrando la luz en un primer momento parecía como que de repente era una historia que tenía que ver con algo de fantasía y que el mundo era oscuro además de caótico y la luz se encontraba ¿Es tanto así? ¿O no está? Sí, dale Yo entendía en Lola que se puede resumir en una frase o en una oración Claro Y como al primer principio se dijo como un gancho para llamar o sea el incógnito o algo así entonces puse una frase al principio para que no tuviera dudas hay que estar leyendo o sea Sí, sí, sí Sí, sí se ha captado lo que ha querido hacer Pero Encontrando a la luz un mundo cálter también se puede referir a una película sobre un pequeño grupo de gente que quiere combatir contra un área o algo así ¿No? Podría ser Pero tenemos que ser pero tenemos que ser disculpa que te interrumpa Alex muy precisos en contar a quién le pasa qué cosa Por ejemplo No te digo que sea para tu película porque para tu logla tú puedes escribir precisamente el logla que quieras pero siempre cumpliendo esos requisitos Por ejemplo podrías haber querido decir algo como en un mundo caótico y oscuro no sé cualquier cosa Un muchacho deberá encontrar la luz si quiere proteger a los que más quiere o más hambre Ah Ahí la cosa cambia Ahí la cosa me hace ver que tu película trata de que este muchacho que vive está atrapado o lo que tú quieras en este mundo caótico y oscuro lo que fuera deberá encontrar la luz si quiere ¿Y por qué la quiere encontrar? ¿Porque le gusta la luz? ¿Le da miedo a la oscuridad? De pronto no De repente en tu historia la motivación del personaje es que mediante esa luz que va a encontrar que va a traer que va a descubrir o lo que sea va a poder por ejemplo salvar a los que quieren O de pronto en un mundo caótico un muchacho deberá encontrar la luz antes que la oscuridad ¿No? destruya por completo a su familia y no sé qué cosa Entonces ajá esa oscuridad está avanzando le queda poco tiempo tiene que apurarse porque porque no es que pronto ¿No? Oye ¿Y cuándo vas a encontrar la luz? Eh la próxima semana estoy cansado hoy día todavía no quiero moverme No un poco como que lo pones en la idea en tu historia que él debe apurarse que el tiempo también está en contra entonces por un lado es oscuridad que crece poco tiempo quiero salvar a los que quiero a los que amo entonces por eso es mi motivación ¿No? esa es la idea entonces sin que tenga que ser el ejemplo que yo te he dado ahorita porque esa es solamente una idea que yo te doy para que veas cómo deberías escribirlo tienes que volver a plantear ¿De acuerdo? ¿En el logren qué cosas tenemos que encontrar? Tres cosas un personaje algo que le ocurre lo amenaza o lo afecta de alguna forma es el segundo elemento y tercer elemento ¿Qué decisión toma él ante eso? ¿Va a luchar? ¿Va a huir? ¿Va a lo que tú quieras? Entonces esa es la idea ¿De acuerdo? La storyline que agregaste no es necesario para esta clase pero igual siempre uno desarrolla más un material complementario bienvenido nunca me parecería mal lo que lo hicieran pero no era necesario para hoy entendemos que acá ya este muchacho es un ya es un adulto más que un muchacho ¿no? Es un adulto de 28 años un adulto joven Alexandra 28 un paciente con trastorno mental fue criado por su abuela Rosa la cual tenía tienda siempre se ayudaba a tener la tienda un día decía aspirarse a algo más claro en tu caso no estamos hablando de una oscuridad que acaban con el mundo estamos hablando de que aspira a algo más comenzando por postular a la universidad para carrera de psicología ¿ya? La se había aceptado experimenta la actual realidad de cómo la oscuridad ve a una persona con trastorno mental sufriendo así discriminación y burla de los demás saludos pero también conociendo a Katy Gina ¿no? lo cual le brindará un apoyo interesante me gustan todas las cosas que has ideado en tu storyline podrías extraer ya para que tu logline te quede bien por ejemplo la idea la premisa de que ¿no? un paciente con trastorno mental ¿no es cierto? decidirá estudiar en la universidad para ¿no? para crecer como persona o para lo que fuere ¿no? enfrentando la discriminación ¿no? de los demás y buscando ayuda ¿no? pero luchará contra ello con el apoyo de algunos ¿no? de algunos buenos amigos ¿no? listo ese fue el logline que más o menos debiste haber escrito ya que ahora conocemos lo que quisiste contar en el storyline con más detalle ¿de acuerdo? entonces tu storyline ¿no? curiosamente estaba más bien bastante bueno y ahí no habría tanto que corregirle ¿no? siempre la redacción se puede mejorar un poquito para que sea más preciso todavía nunca hay que exagerar tampoco con las cosas que decimos en el storyline pero que te sirva como dirección como norte como rumbo para que lo que lo que ya sabes que tienes que hacer en tu logline logline sí estaba incompleto y no me decía en realidad de qué trataba tu película ¿de acuerdo? ¿te quedó claro cómo tendrías a escribir tu logline o estás con dudas? no, sí profe ya me quedó claro perfecto entonces Alex ya está ok vamos a poner acá que entregó que presentó a ver yo voy a seguir llamando chicos en base a los correos que estoy recibiendo primero voy a llamar yo y después en cierto momento más abriré para que voluntariamente me digan pero por ahora yo los voy a llamar entonces ahorita no me sugieran por el chat porque los voy a ir llamando yo gracias ahora vamos a continuar con es que justo acá tenía uno ya que había estado mirando o no separado quiero ver si está presente en la clase está Celina hola ¿está Celina? creo que no creo que no ha venido todavía bueno vamos entonces con acá veo siempre algunos correos chicos que no me ponen en los cuales no me ponen el nombre ¿quién es Antunetanku? correo Yanira Yanira un favor en otra oportunidad te voy a pedir que cuando envíes tu correo ya que tu correo en sí es un nick ¿no? o sea no llegue a entenderse como un nombre antes de Gmail ponga simplemente ¿no? igual como enviaste tu correo juntaste el pdf y abajo pones ¿no? este Yanira aquí está con eso sé quién me lo envió porque es esto que estar un poco haciendo de detectiva quién me envió tal o cual cosa mejor chicos recuerden cuando manden sus tareas o el nombre en el cuerpo del correo o por último en el trabajo que adjuntan ¿no? también lo podrían como que entre comillas como que lo firman ese trabajo que han adjuntado y ahí ya puedo saber quién es muy bien Yanira por favor voy a compartir el tuyo y lo escuchamos adelante por favor tras haber perdido la memoria y ser enviada a la tierra una entidad conoce a una chica con un don que puede ayudarla a recuperar información de ella esto ocasiona que la chica se ve amenazada por otras entidades por lo que decide proteger a su nueva amiga blogline nos presentas nos introduces a una entidad y una chica ¿quién es el protagonista de la historia? ¿esto es más desde la perspectiva de la entidad o de la chica? de la entidad ¿cómo lo ves? la entidad ya claro por eso dices que la entidad es la que pierda la memoria y se envía a la tierra entonces tras perder la memoria ser enviada a la tierra en ese orden ¿cómo es que esta entidad pierda la memoria? ¿por qué? ¿fruto de qué? le roban la memoria creo que mejor hubiera puesto eso ya y se la roban en este otro plano en este otro mundo ya entonces yo creo que tiene un poco más sentido y es interesante lo que está pasando ahorita con el ejemplo de Yanira ¿por qué digo que es interesante? porque si bien ella escribió al comienzo tras perder la memoria bueno haber perdido lo que lo grabaste y ahora tú misma dices quizás que se la robaron parece una diferencia no tan grande ¿no? porque la perdió se la robaron el efecto es el mismo pues no tiene memoria ¿qué diferencia hay? ¿ustedes creen que no habría mayor diferencia? yo pienso que sí porque luego lo empalmas con eso de que es enviada a la tierra ahora te otra pregunto otra vez ¿enviada a la tierra por quién? ¿quién le envía a la tierra? ¿lo que se la roba en la memoria? sí ¿perdó? sí entonces claro es como un castigo ¿no? porque es como que es como que ese dios que dice te borro la memoria y te mando a la tierra frígate ¿no? entonces es como que y eso es importante porque el logline tiene que mostrar tiene que contar mejor dicho mucha claridad un poco la motivación tanto el protagonista como en algunos casos también de los personajes que interactúan con el protagonista entonces en vez de dejar que sea algo medio random aleatorio ¿no? es desmemoriada pues no no te faltan vitaminas y por eso olvidar las cosas no es un tema en el que tu personaje de alguna forma ha sufrido sufre en tu historia este este ataque esta ¿no? esta acción que toman contra él entonces después de la memoria de ser enviada a la tierra una entidad conoce a una chica con un don que puede ayudarla a recuperar información de ella claro la chica puede ayudarla a recuperar de una forma ahora ¿esta entidad es llevada es enviada a la tierra y toma una forma también humana o la chica interactúa con ella viéndola como un no sé fantasmita ¿cómo es? sí con el don de la chica digamos que la puede ver por eso ah pero pero esta entidad nunca toma un cuerpo físico entonces no adquiere un cuerpo físico o sí digamos que por haber perdido la memoria no sabe bien los porque bueno los poderes que podía tener o las habilidades que tiene para pero cuando llega a la tierra ¿qué forma adopta? esta chica que tiene el don de poder ayudarla ¿cómo es ese don? ¿cómo la ve? porque la entidad toma un cuerpo físico así la puede tocar a esta otra chica o es un fantasma medio traslúcido pero que igual logra verla como una aparición ¿cómo funciona eso? entonces todas luces como una especie de fantasma ¿no es cierto? o sea Gasparín está ahí interactuando ya entonces a ver eso porque es importante analizar lo tiene que llevar a ¿cómo lo vas a plantear? de repente ya lo que se la roban o no no es tan importante porque ya me quedé un poco más claro que una especie de ¿sabes? pero este ser antes fue una persona un ser humano que murió subió el alma y regresó ¿cuál es el origen de esta entidad? ¿cuál es su naturaleza? ¿cuál es su origen? ¿de dónde proviene? ¿no has pensado? del inframundo ¿no has sido una persona que murió? no ya ok perfecto sigamos entonces así una entidad sin memoria sin memoria alguna será enviada a la tierra donde conocerá a una chica con habilidades especiales que podría ayudarla ¿no? a recuperar sus recuerdos mientras luchas con otras entidades que quieren acabar con algo por ahí yo creo que así armas un poco más claro tu idea no sé si me entiendes sí, sí de septiembre creo que por ahí va porque como lo has escrito te vas un poco de largo en qué sentido recuerden los low clients tienen que ser muy precisos muy puntuales ¿no? la parte donde mencioné ayudarla a recuperar esa información de ella esa parte es un poco extraña ¿no? se oye un poco rara cuando lo lees ¿no? y esto ocasiona que la chica sea amenazada por otras entidades claro las otras entidades no quieren que esta chica ayude a la entidad primera a recuperar su inmóvil creo que va por ahí ¿no? tras llegar a la tierra sin memoria alguna ¿no? tras arribar a la tierra una entidad conocer a una chica con un don especial que le permitiría ¿no? y podría estar un poco incondicional ¿no? ayudar para sus recuerdos mientras lucha con otras entidades que quieren destruirla ¿no? entendió perfectamente de qué va la película hay que te preguntar ¿qué trata de tu película? esto ¿no? una entidad se envía a la tierra sin memoria y conoce a una chica con la vida con habilidades especiales que podría ayudar a recuperar sus recuerdos mientras lucha con la entidad de agilización dicho así es una frase muy fluida muy clara muy precisa cualquiera puede entender exactamente ok perfecto gracias Janina gracias ¿alguna pregunta? ¿quieres comentar algo? cuando yo les doy esas sugerencias no es tanto para que lo copien obviamente pero para que con la idea que les doy lo trabajen entonces vas a igual como todos volver a escribirlo pero ya estando un poco más al tanto del nivel de claridad que tan conciso debes ok entonces aplausos también para Janina y Alex son los dos primeros en el momento vamos a llamar ahora a Fabricio Fabricio ¿cómo estás? ¿puedes encender tu micrófono por favor? hola profe hola ¿qué tal? tú mandaste un word que estoy abriendo ahorita sí, sí lo tengo abierto lo voy a poner un poquito más grande porque abrió un poco chico y por favor escuchamos adelante ¿no tengo que leer? por favor es la idea ok tres amigas de los suburbios intentarán robar un banco para escapar de la deuda financiera chicos Fabricio se preguntó ahora si lo tiene que leer y quizás Fabricio te distrajiste un instante pero me imagino todos estamos muy atentos a la clase ¿correcto? la dinámica es así todos compartimos ya sé que yo comparta en la pantalla ustedes mismos el offline y ustedes lo tienen que leer ¿no? entonces por favor mucha atención porque sí es exactamente el ejercicio que estamos haciendo cada uno lees lo ok tu personaje o tus personajes son tres amigas de los suburbios no viven en el centro de la ciudad sino que viven en los suburbios correcto en la zona periférica ¿no? en la zona digamos externa o algo así podríamos llamarle la ciudad estas amigas intentarán robar un banco para escapar de la deuda financiera entonces ¿cuál es tu premisa tu drama acá que están endeudadas? ¿cómo lo van a tratar de solucionar? por el equivocado camino obviamente está muy mal pero en tus utilidades es el camino que has elegido de robar un banco es innegable que están los elementos que hemos dicho que todo lo que deben tener personaje tres amigas situación problemática o desafío están endeudadas ¿cómo van a actuar reaccionar e intentar robar un banco? técnicamente si somos muy estrictos uno podría decir que a tu logra no le falta nada ¿pero qué se te ocurre que podemos hacer para que tenga aún un poco más de interés? ¿qué crees que podríamos agregar? ¿cómo podemos escribirlo para que cuando alguien lo escuche de alguna forma se sienta atraído en querer saber más de la historia y no aparezca hasta el momento una historia en la que simplemente tres amigas quieren robar un banco? ¿qué piensas? ¿qué cosa crees que podríamos precisar meterle un poco un poco más de puncha puede ser tres amigas de los suburbios intentaron robar un banco para escapar de la deuda financiera que las ha estado arrastrando toda su vida algo así? suena bastante triste toda su vida ¿no? como que nacieron con la deuda pero de repente la deuda más que financiera donde obviamente está deuda financiera porque igual los bancos pueden tratar de ¿no? ganarte y todo pero ¿qué pasa si la deuda es más bien con la mafia? o una organización peligrosa ¿qué piensas tú respecto al dramatismo al nivel de peligrosidad que adquiría la historia? pues se dice mucho más dramático que la deuda claro porque ya no es el aviso del banco ¿no? una llamadita pague su deuda no, acá es que vamos a juntar la pierna o lo que fuere ¿no? algo dramático vas a ir a bucear ¿no? a la bahía con tus aletas de cemento ¿no? entonces definitivamente yo creo que ese es el tipo de cosas que también tenemos que siempre tener en cuenta de pronto a veces escribimos un logline que si nos ponemos muy estrictos si somos muy a ver únicamente respetuosos de los ingredientes mínimos que todo logline debe tener uno puede sentir ya sí cumple ahí está el personaje ahí está el problemita están endeudadas y lo que el profesor nos ha dicho ¿qué hacen al respecto? mueren de depresión roban un banco no, roban el banco listo, ahí está dice la acción entonces ya lo cliente tiene todo sí no podría negar de alguna manera visto así sería completo pero no llega a engancharnos del todo ¿no? porque repito por un instante imagínate como en la dinámica del video que compartimos quieres convencer a un director a un productor de cine a alguien que va a financiar tu película entonces vas a tener que dejarlo sorprendido entusiasmado que pronto termine de leer tu libro y le diga que curioso que interesante eso que me cuentas cuéntame más entonces eso es lo que no debes quizá el camino la ruta de amigas que roban un banco por un lado esté bien y por ahí digamos que el interés puede estar pero yo creo que podría fortalecer reforzar la la motivación de ellas no digo si una deuda financiera no sea una motivación también lo puede ser claro que sí pero que la motivación sea todavía más fuerte no más amenazante más más dramático creo que es lo que deberías ok entonces quizá ha levantado la mano Ari escuchamos Ari si quería decir algo acá si se me escucha ¿no? por supuesto si bueno por supuesto adelante no sé pero se me vino la idea a la mente de que otra motivación más que salvarse de esa deuda podría ser el querer proteger a un ser querido o algo así porque si hablamos de una mafia puede como que amenazar ok te voy a matar a ti y antes de eso te voy a hacer sufrir con tu con tu familia con tu pareja qué sé yo y puede ser también un motivo más este intenso que protegerse a sí mismo totalmente porque lo que estás diciendo definitivamente nos lleva a pensar es que claro yo le di el ejemplo rápido del que ante una mafia es más peligroso que es lo que tú bien dices la amenaza de esos criminales no son bien organizados la mafia la pandilla lo que sea por lo general uno lee alguna noticia o ves unas películas saben que va por ahí te amenazan amenazan a tus seres queridos de una manera eso te lleva a todavía a accionar aún más estar más preocupado no dudar o sea nadie ante una amenaza de ese tipo de gente va a decir no no les pagan que se fríen no o sea si no les pagas o no salgas tu deuda no pues las consecuencias pueden ser terribles entonces sí pero está bien Ari gracias por tu comentario eso puede ayudar también a definitivamente a Fabricio ok muy bien entonces ya sabes por dónde trabajar para que te quede mejor ¿de acuerdo? Fabricio todo claro ¿no? sí genial ya tenemos a Alex y a Fabricio que nos han compartido ahora quiero llamar a Kimberly que a ver si está presente en la clase primero ya te vi por un instante me moré y no te veía pero ya estás en tu recuadro ya voy a compartir el tuyo el tuyo tú lo mandaste en el cuerpo del correo entonces vamos a una cosa bien práctica voy a compartirlo yo ahorita tu nombre dos puntos y el texto le acabo de mandar uno no es el que pegué con tu correo que enviaste hoy en la mañana pero le acabo de mandar otro que tiene color 20 de ese ah bueno ok sí siempre se agradece la presentación también pero técnicamente también ya lo habías enviado así que no no era estrictamente necesario pero ya voy a compartirlo entonces el último que he puesto a ver chicos por favor todos mirando la pantalla y vamos a escucharlo en la voz de Kim de adelante una chica que sufre de depresión es enamorada por su compañera de clase que solo busca matar al padre y de la chica para vengar a su difunta madre en lo de la turca de moda ¿no? muy bien me gusta me gusta porque recuerdo lo que escribiste la primera vez y ahora has conseguido con una frase más subida más concisa transmitir una idea que creo está bastante completa a ver el personaje es una chica y otra pero que en particular que le pasa a esta chica sufre depresión el personaje de química le diagnostican cáncer tu personaje que es la chica bueno chica pero no sé que tiene sufre ¿qué pasa con esta chica que sufre de depresión? que es enamorada o será enamorada por su compañero de clase que solo busca matar a su padre bueno no al padre sino al padre de la chica para vengar a su muerte a veces cuando uno redacta esto hay que ser muy claros para no confundir a qué padre y madre te refieres porque si hubiéramos dicho únicamente que solo busca matar a su padre no diría el chico tiene que matar a su propio padre o al padre de la chica siempre hay que tener cuidado en que no haya ninguna confusión pero la madre si es la del chico obviamente porque el papá de ella mató a la mamá de él ¿correcto? ¿es eso? sí claro ahora ¿dónde está en tus palabras ¿cuál sería cómo puedes precisar que es exactamente acá el reto o desafío que va a a verse en la película? ¿qué va a ocurrir? él él busca matar al padre de la chica pero eso se le complicaría o qué peligros traería para ella para la chica hay que ver cómo lo armamos de una forma tal que nos quedemos tras el lockline con toda la intriga de saber cómo se desarrolla el planteamiento inicial porque si ya mencionas incluso que será enamorada o es enamorada ok desde el lockline sabemos que la chica se terminó enamorando ya la chica está enamorada deprimida pero ya enamorada de él y él busca matar al padre entonces no sé siento que tenemos que hacer quintaje de una manera que incluya un poco más una chica con depresión claro el chico se convierte de alguna forma rápidamente en su enamorado bueno no es que la cosa esa al menos para entender su historia porque si se la va a pasar un año tratando de enamorarla pucha que su venganza va a llegar pues cuando ya está muy lejos entonces una chica con depresión se enamorará de su compañero de clase sin imaginar que él solo busca vengar la muerte de su no la muerte de su madre estoy tratando de ver cómo funciona eso una chica se enamorará de su compañero de clase una chica donde en tu historia que tenga depresión o no porque sería indispensable la historia funcionaría con una chica que no tuviera depresión ¿qué piensas? claro principalmente ese más o menos sería el que todo un poco enamorará de una chica que tiene que aleja a las personas ¿no? por eso lo que dicen que tiene que su padre y la madre escucho con un poco de distorsión no logro entenderte con demasiada precisión no sé si puedes pero no es cuestión de volumen porque no te capto tan exactamente lo que estás diciendo pero si puedes repetir por favor el reto sería un poco del chico de que enamorará a la chica que tiene depresión y como que tiene barreras para alejar a las personas de encariñarse por la depresión que le es la causa de que su padre la maltrata mucho ya ok entonces la chica vive deprimida porque el padre es un maltratado ya entonces una chica entonces de repente de frente quizás más que explicar depresión una chica que sufre maltrato casa o doméstico padre vamos a ver si conviene para decir que es el padre en general una chica que sufre maltrato doméstico sufre maltrato maltratada por su padre se enamorará de su compañero de clase sin imaginar que este solamente busca vengar la muerte de su madre de su madre vengar de cómo cómo no se requiere precisar exactamente qué es contra el padre a pesar de que ya dice que el padre es este desgraciado que la maltrata a la hija yo creo que eso puede ser una chica que sufre maltrato con parte de su padre o 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 no sé su padre si es para meterlo del padre se enamorará de su compañero de clase sin imaginar que este solo busca vengar la muerte perdón este solamente busca vengar a su defunta madre o vengar la muerte yo creo que eso puede funcionar qué opinas estás de acuerdo o desacuerdo estamos acá cambiando opiniones tenía un poco de problemas tal vez se entienda que el padre del chico es el mismo padre de la chica y tenía problemas con eso acuerda que va a haber un storyline donde pues en el storyline que ya no es solamente una frase la chica va a adquirir un nombre en el storyline la que es un texto más largo el chico que se quiere vengar va de alguna manera ya vas a poder tu escribir en ese storyline que son como cinco oraciones en medio pueden ser cuatro quizás no sé y en el storyline vas a poder contarnos exactamente en qué consiste esa venganza que quiere realizar y llevar a cabo el muchacho entonces quizás por eso el storyline escrito no nos indica una chica que sufre maltrato de su padre se enamorará se va a escribir un ratito se enamorará quiero tenerlo claro yo también es un camino de clase perfecto sin imaginar y ahí es donde puedes agregar eso este solo busca vengar a su difunta madre uno dice padre maltratador el otro chico que se quiere vengar solamente debe ser el padre es como que esto llega a calzar sin ser demasiado explícito poner que porque incluso cuando tú analizas tu logline original correcto no estás diciendo de manera directa que el padre de la chica mató a la madre del chico porque más abajo basta que digas vengar a su difunta madre entonces parece un poco a lo que yo te he puesto también una chica que sufre maltrato de su padre se enamorará de su compañero de claves e imaginar que éste solo busca vengar a su difunta madre pero recalco otra vez me gusta mucho el nivel de lo conciso que ha sido tu texto frase tiene toda la el nivel de información que debe dar un logline por ahí está muy bien es un buen ejercicio de reacción de tu logline pero lo que te he aconsejado creo que podría quedar mejor ¿de acuerdo? sí ¿tienes alguna pregunta sugerencia idea que sea incluso distinta a la que yo te he dado por favor bienvenido adelante no yo creo que está bien ya en el storyline se diría un poco más de cómo el padre mató a la madre y cómo el chico se claro ahí vas contando más y se entiende mejor la la desde el logline nos queda claro que la motivación del chico es vengar a su madre ¿no? de alguna manera toda la explicación de por qué ya ¿no? porque ponte a pensar en lo siguiente Kimberly yo podría forzar la imaginación y contar una historia en la que siquiera hasta la chica de manera accidental mira ponte a pensar en eso no digo que lo apliques para tu historia pero escucha ¿qué pasa si la chica de manera accidental mató a la madre del chico de pronto la venganza de este chico es mora a la chica tú mataste a mi mamá yo mato a tu papá ¿te das cuenta? hasta eso uno podría contar en una historia en la que con el logline por lo menos a los que sí nos queda claro que este chico tiene deseo de venganza como tú bien dices que en tu storyline podrás precisar saltará que la madre maltratador que le pega o maltrata a la hija o abusa de ella o lo que sea fue quien mató a la madre del muchacho y entonces ya se puede entender que lo enamora y así tiene acceso depende de la historia la encolocan y así Raúl o como sea el chico ya le ha puesto nombres por su parte que la historia la lleva en los nombres y sus edades tal Raúl o que fuera ya con acceso a la casa o no o en fin lo que sea de ese hombre podrá pues preparar su su venganza ¿no? e intentará no sé pues qué sé yo envenenarlo ¿no? o saboteará su auto para que haya un accidente no sé la forma en que él considere que dé venganza muy bien Kimberly gracias Kimberly también su lockline y vamos a pasar ahora a revisar el de a ver ¿qué más tengo aquí? acá tengo el de Sashenka ahí está Sashenka ¿cómo estás? hola profe le mandé dos en su correo le mandé uno uno dice una serie que puede ser hecho por mí ajá otro que he hecho enfoquémonos ahorita en uno para que todos tú has visto todos tú has tenido la oportunidad uno no es que esté rechazando tu opción pero quiero ahorita uno por cada uno ¿cuál sería? ¿el de la serie o el otro? ¿cuál quieres compartir? eso le iba a preguntar a usted tipo el que ¿cuál te gusta más? ¿cuál es el primero que te gusta más? me gusta más el de la serie el de la serie empecemos con eso un ratito vamos a el de la serie permita que te haga la pregunta porque tengo que estar seguro que tú te estás inventando ¿correcto? es tu idea más que una vez en un ciclo anterior hace tiempo un alumno se equivocó y escribió el logline de una serie que era conocida como pensó que el ejercicio era interpretar la serie y escribir el logline y no el ejercicio es que ustedes se inventen es todo esto que me están compartiendo y me han mandado por correo etcétera entiende y yo confío plenamente en ustedes son historias ideas que ustedes han inventado no únicamente que están entre comillas sacando de una producción que existe puede haber cierta inspiración una parte que se parezca un poco sí siempre hay de eso pero que no sea pues simplemente el logline de algo que ya existe muy bien te escuchamos ahí puse tu nombre y el texto ok la serie dos jóvenes tienen aventuras bizarras en búsqueda de la misteriosa máscara de piedra de México la máscara de piedra de México ya una pregunta estos jóvenes ¿por qué tienen aventuras? ¿tienen mucho tiempo libre? el contexto es que ellos en la serie presentan que no estudian simplemente aparecen ahí nomás y pues son de una familia rica entonces como ellos ambos quieren la máscara pues tienen aventuras y se pelean es un anime pero cuéntame eso igual es original tuyo ¿no es cierto? no lo estás extrayendo de una premisa que ya existe ah no lo has inventado el logline sí lo he hecho yo ya claro pero ojo al decir hecho no me refiero a que lo hayas redactado tú sino que es una idea original tuya eso quiero decir ¿cómo? la idea es original tuya no sé es de ¿cómo cómo le explico? o sea es de una serie yo saco de una serie está ah es de una serie que ya existe ajá es lo que les dije claro claro es que no es que por eso yo te pregunté si la serie la idea para la serie te la habías inventado tú puedes inventar tu idea para una serie o puedes inventar tu idea para un corte era de una serie que ya existe no 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 por eso es que y también como ejercicio uno puede decir bueno uno igual practica porque así aprende a escribir loglines sí ya no voy a negar pero la idea acá es presentar algo original ¿de acuerdo? entonces con esa aclaración vamos a ir Kimberly con la idea que tú dijiste que es que es la segunda perdón Kimberly no Sayenca me quedé con la luna anterior Sayenca perdón entonces voy a pegarlo ahora sí Sayenca escuchamos por favor el niño el niño pasa por diferentes aventuras pero sin saber qué es lo que ocurre en la realidad ya a lo que me refiero con esto es que el niño pues él vive en una colégica vive solamente con su madre y pues todavía es menor tiene creatividad y todo eso así que como su madre no pasa mucho tiempo con él simplemente como que hace aventuras en su cabeza no como que juega y todo eso es solo pero en la realidad es que su madre es una alcohólica y pues una forma de él de distraerse acerca de lo que está ocurriendo en la realidad aparte que él no entiende lo que ocurre pues simplemente crea aventuras con su osito y eso básicamente el niño escapa de la realidad que es triste dramática trágica o podría hacerlo jugando como en los sit imaginando entonces eso que acabas de decirnos ahora último es una explicación que de manera muy concisa y rápida tienes que incluir en tu logra porque acá yo al leerlo esto que está en el chat que lo copio de tu correo no me está diciendo en ningún lado que este niño se enfrente a la realidad de la madre alcohólica entonces deberías incluirlo para que quien lo lea entienda por qué este niño de alguna manera construye esa fantasía ese mundo fuera de la realidad como válvula de escape como un mecanismo de defensa ante la madre que actúa así eso debería de ser entonces de pronto algo como que y tu personaje es un niño queda como eso tan simple como decir un niño punto no tienes que desarrollar más el personaje en sí como nombrarlo pero sí lo de la madre un niño mirá el maltrato de una madre alcohólica por ejemplo por lo que instruirá o no se juntará se protegerá en un mundo de aventuras fantásticas ¿no? que le permitirán ¿no? o tratará de repente ¿no? para que no parezca como ya está incluso tampoco el intento de repente lo logra o no lo logra ¿no? a suplir ¿no? el maltrato de la madre alcohólica un niño intentará construir un mundo eh un mundo de aventuras fantásticas en el cual ocultarse y escapar de la realidad o no sé algo por ahí ¿me encantaste? ¿me escuchaste con atención? sí esa es la idea porque si no el texto como está ahorita el último en el chat no me dice a qué se está enfrentando él yo podría leer tu logline como está ahorita en el chat simplemente pensar que es un niño con mucha imaginación pero que vive feliz de la vida en su casa sin que la de la maltrate ¿o no? dime el texto como se pegó ahorita como se pegó cuando es de tu correo ¿me indica en algún lugar que él sufriría algún tipo de maltrato o no? no, no indica no me dice nada el logline como está ahorita antes del cambio que le vas a hacer y mejora podría funcionar para el niño que es maltratado como para el que no lo es entonces sí hay que precisar hay que precisar que acá este chico este niño no solamente crea este mundo de fantasía porque tenga imaginación lo crea porque además de que puede crear gracias a su imaginación lo hace porque quiere escapar de la realidad de la madre alcohólica y eso sí no los tiene que no sin llegar a adelantarse no contar perfectamente qué tan bien lo logra o no por más imaginación que tenga de repente en tu storyline que ya más largo te explicarás que el niño que se llama de alguna forma y con tal edad intenta crear este mundo de fantasía ¿no? pero muchas veces no lo logrará igual caerá bajo el meurtrato de la madre ¿no? o que cada vez será peor o de pronto decir no se verá obligado estoy hablando ya a nivel de storyline ¿no? no el logren ahorita ¿no? pero para que te imagines ¿no? será obligado a introducirse cada vez más en su fantasía hasta el punto de quizás no poder volver jamás ¿no? como que ya tanto es el escape que en su mente hay una especie de crack y switch que no quiera que pase y él de repente queda atrapado y de paracín claro que la cosa puede escalar y pues no logre exitosamente además tiene que pasar dos cosas ¿no? o que vuelve es que en su fantasía lo proteja siempre o en algún momento ya para el final que tampoco va a ser revelado en la storyline pero que es el final final se viene separando de la madre y lo rodea en otro hogar en unos de alguna manera obviamente es triste que no esté con su madre pero a la vez es feliz con una historia no lo vieron no sé qué idea ¿te acuerdas a Shenka? ¿te quedó claro? ¿sí? sí profesor buenísimo entonces trabaja tu logline con la información que ya tienes ahorita la buenas tardes Selina ¿qué tal? ¿cómo estás? bien profesor gracias justo te había llamado antes también para que leía la experiencia antes aún no había llegado a la clase no estabas todavía por acá también tenía problemas de conexión por eso y a veces ocurre y es la 1.57 vámonos a la pausa y regresamos con Selina luego de la pausa ¿también yo? ¿también yo? ¿también yo? bueno ya que por eso se ofrece justo ahí iba a abrir la puerta a los que voluntariamente querían mencionar vamos a la pausa chicos regresamos obviamente con varios más no solamente con Selina y con con César pero los bueno tanto para que sepamos listo pausa volvemos chicos a la 1 y 5 si de Maylin tú también anótense en el chat volvemos a las 2 y 5 7 minutos en el orden que estamos inscribiendo ahí en el chat primero Selina Pablo César Maylin César y todos los demás que quieran irse anotando ahí pausa y volvemos gracias 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 mi resumen tres imperios una gran amenaza que poco a poco trata de tomar el poder y una princesa imperial que con la ayuda de un príncipe imperial oculto trata de entender aquella gran amenaza y también el de averiguar quién está detrás de todo eso correcto tu historia tu texto que como sabemos bien que es cada estudio de todas las clases es un logline chicos ¿no? una premisa logline recuerden que la palabra es logline para que la graben muy bien ha habido casos donde algunos alumnos han confundido el término logline como era long en inglés que es largo ¿no? y no es long sino log nomás L-O-G entonces bueno chicos es logline ¿no? para todos este logline Celina como ha visto ya se ha escuchado bueno llegaste un poco tarde a la clase de hoy pero lo que hice es un poco el último ejemplo debemos enfocarnos inmediatamente en el personaje contar qué le afecta a qué se enfrenta y qué hace al respecto básicamente cómo reacciona pero tenemos que decirlo además de una forma en la que hay que tratar de evitar redundancias o repetir palabras cuando casos que no se han aquí no hablas de imperios pero lo mencionas princesa imperial príncipe imperial también entonces ya hay nomás un primer detalle que te aconsejo que trates de no estar eh de alguna forma eh repitiendo pues eh elementos que no pensar que no no hay la palabra interés ahora tú dices tres imperios una gran amenaza que poco a poco trata de tomar el poder esta amenaza y es una historia particular donde tres le pasen cosas a tres imperios a la vez ¿no? normalmente en las historias un gran imperio que por sí es bastante es decir trata de subyugar trata de dominar a un nuevo territorio ¿no? y la típica historia en ese nuevo territorio vive nuestro héroe que va a tratar de luchar contra el imperio para no ser dominados primera pregunta que te hago la amenaza ¿de dónde proviene? ¿quién o quiénes son la amenaza en tu historia? eh la amenaza es el hijo de una reina que pertenece al imperio donde se encuentra aquella princesa ¿no? es el hijo de la mejor amiga de la madre de la princesa hijo de la mejor amiga de la madre la madre de la princesa es la reina esta reina me dices tú tiene una amiga que debería ser un súbdito más ¿no es cierto? porque en su condición de no reina no le quedan muchos otros roles que ser un súbdito así sea parte de la corte o cuál es la relación ¿cómo se entiende eso? ¿quién es? o sea claro por así decirlo ya dejémonos en un reto en stand-by como se dice en pausa congelado para seguir analizando la premisa conmigo ¿cómo es esta dinámica de tres imperios a la vez? ¿cómo te lo estás imaginando? o bastará con mencionar quizá que es una amenaza al interior de un solo imperio y con eso ya podemos contar la historia ¿es indispensable para tu relato parte importante y va a llegar a tener una justificación que haya tres imperios ¿es así? es bastante vicioso esa idea ¿no? sobre todo para una historia tan breve para que hacemos en este video ¿y podrías comentar? no sí claro o sea la amenaza se baja simplemente en un imperio que es donde se encuentra la princesa para que poco a poco vaya creciendo porque quiere eliminar los tres imperios ya pero yo creo que el hecho de que llegue a hablar de otros imperios por el momento me suena a que no es necesario te lo digo honestamente yo creo que Celina que lo que hay que tratar de acá de hacer es precisar porque acá lo que va a ocurrir es que la princesa con la idea de un príncipe oculto ya pero ese príncipe de donde viene como así es príncipe no es su hermano porque si estamos dentro de un solo reino y también hay que ver si el imperio que tiene la forma de ser dirigido por un emperador a veces ya de alguna manera se aleja un poco del concepto de reino y reyes y príncipes y reinos entonces eso también te pido que lo tengas muy claro desde el comienzo por eso es importante tomarnos el tiempo para en una primera etapa aclarar exactamente qué queremos contar de repente de repente digo yo tú ves como lo puede hacer el switch el cambio a reino más que imperio o sea a ver entonces si es así esta princesa que es la hija de los reyes de ese reino va a recibir la ayuda del de un príncipe de un reino vecino esa sería la procedencia de ese príncipe que le ayuda o sea yo tenía la idea de hacer un imperio porque me había informado y según tengo entendido también un imperio es mucho más poderoso que unos reinos porque el imperio abarca todo eso de los reinos entonces mi idea era hacerla a una príncipe imperial o sea hija de una emperatriz junto con un emperador y como ella abarca mucho poder entonces ese el enemigo por así decirlo iba a querer tomar el control de aquel imperio para que luego sus amigos también lo ayuden a él a conquistar a los demás ya entonces dale dale y el otro que es el príncipe oculto es un príncipe normal o sea no tiene sus padres fallecieron porque era el emperador y la emperatriz entonces él como es muy chico para tomar aquel aquel gobernar el imperio todavía es muy chico entonces él decide prepararse como va oculto para que nadie o sea nadie conoce ese imperio porque no quiere hacerse saber para que no le hagan daño primero hasta que él tome el gobierno de ese imperio no sé si le explico a ver voy a tratar de aterrizar tu idea en tu historia entonces estamos hablando de un imperio que ya ha absorbido algunos reinos en este imperio un territorio muy grande como ocurría con el imperio romano en nuestra parte del mundo también tenemos la historia del Tawandu incluido el imperio incaico ¿no es cierto? pero en tu caso estás planteándonos que en este imperio un territorio muy gasto que ha absorbido seguramente el reino seguramente la hija del emperador ¿no? bueno la la hija de ellos va a recibir la ayuda de un príncipe se entiende de un de legítimo heredero de un reino que también fue absorbido por el imperio hasta ahí voy bien creo ¿no? entonces no, no, no o sea el hijo es ¿cómo explico? él es el hijo también de un emperador pero un emperador ya fallecido su padre falleció cuando él era chico ¿de un emperador de dónde? porque entonces ya esa es la idea o sea estamos creo yo tratando de abarcar un imperio que es un tremendo territorio con un montón de reinos otro imperio por acá entonces creo que la escala del escenario donde quieres contar tu historia se me hace muy grande ¿no? no, sí no sé incluso sí, porque incluso los imperios más es tan fácil ¿no? a lo más uno o dos quizás tres imperios ya te parece sumamente complicado de aterrizar en una línea en una línea narrativa claro ¿no? y más entonces yo creo que hay que primero tratar de ver eso ahora igual tú le llamas príncipe pero resulta que es el hijo de otro emperador de otro imperio de otro lado y a la vez la hija de este emperador tu protagonista en sí es la hija de un personaje que ha tomado esos territorios de alguna manera por la fuerza porque se ha impuesto ese imperio y ha conquistado y ha dominado esos territorios ahora sufre una amenaza entonces es como que alguien que entre comillas fue en un momento el malo de la película se volvió emperador domina todos estos reinos y territorios y ahora hay una amenaza que lo amenaza a él o sea el malo amenazando al que también era malo entonces o por lo menos no el héroe el bueno de la película yo creo que tienes que ordenarlo un poco más desde el inicio yo siento que por un instante si tú a ver por un instante olvidémonos de imperios o reinos esa escala déjalo un momento de lado en tu trama una princesa recibe la ayuda de otro príncipe para averiguar quién está detrás de la amenaza pero te dirías que precisar la amenaza de pronto si tú dijeras tras caer gravemente enfermo o tras ser víctima de una extraña o desconocida enfermedad ¿cierto? la hija ¿no? luego que su padre ¿no? luego que su padre el emperador caiga víctima de una extraña enfermedad ¿no? su hija ¿no? la deberá buscarlo o buscará la ayuda de un príncipe que oculta su identidad ¿no? intentando y juntos intentarán descubrir quién está detrás de la amenaza ¿no? o de quien quiere hacerse el poder entonces ahí ya está un poco más la dinámica y la motivación ¿no? por más que el padre de esta princesa no sea un santo por lo menos nos puede quedar claro que ella si lo quiere ama a su padre lo quiere proteger y a Ling amenaza con matarlo desestabilizar el imperio y bueno acabar con todo entonces creo que por ahí debería ser ¿no? me sigue ¿no? en la idea que te planteo si la querida más o menos lo organizaba con la idea de que como era una princesa y ella si quería tomar el poder tenía que obviamente casarse entonces de ahí surgía ¿no? o sea perdón me dices que ella quiere tomar el poder pero no es su padre el emperador ¿cómo lo tomaría? no o sea ella cuando su padre ya deje el trono para que le dé sucesión a ella no sé si me dejo entender ¿y por qué lo va a dejar el trono? no ella se prepara así como si es que le pasa si su padre le quiere sucesar porque ella tiene un hermano entonces en ese tiempo siempre se da prioridad mayormente a los hombres y además al hijo mayor también pero ella era la mayor entonces ella era la mayor pero como tenía un hermano hombre sabía que le iban a dar el suceso a su hermano entonces pero tienes que ordenarte muy bien en contar qué pasa mientras pades porque se quiere preparar para cuando pase eso entonces la amenaza de ahorita exactamente a quién amenaza el emperador todavía podríamos decir que está fuerte y no va a dejar de serlo por un tiempo más eso de que ella heredó todo el poder estará por verse en un buen tiempo más entonces no parece que la historia se está centrando ahorita la historia entonces parecería que se va a centrar en un futuro que aún llegará algún día entonces remito si te das cuenta lo estamos analizando y salta que tú tienes que precisar muy bien el momento de tu historia en tu mundo fantástico puede haber un imperio que tiene una historia de milenios o muchos siglos pero entonces enfocas en un momento específico emperador hija si quieres pon el moribundo emperador ah ahí la cosa cambia y ahorita va a morir ahorita va a desaparecer y empieza el imperio fragmentarse ¿no? una amenaza una alien que no se puede identificar convence a los territorios para que se alejen y dejen y el imperio caiga entonces ella ahí buscará ayuda de un príncipe y tratarán de que el imperio se mantenga y por ahí va mejor pero porque te enfocas en un momento donde pasa algo específico que ya está ocurriendo o que acaba de ocurrir para que tu personaje tome una decisión y haga algo al respecto ¿dejo entender? de otra forma parece todo muy a futuro ¿no? o sea es como que la princesa no de acá a 20 años cuando mi padre no esté yo voy a no tiene que ser algo que está pasando ya en este momento o que acaba de pasar ¿correcto? ¿estamos? si profesor le decía el estudiante es algo mejor pero entiende por qué para qué es como que el ejemplo que vimos del profesor de química famoso de la serie tú dijeras ¿no? profesor de química ¿no? conocedor que podría enfermarse de aquí a un par de décadas decir no no es así descubre que tiene cáncer terminal le queda muy poco tiempo de vida y esa situación lo hace actuar ya igual con tu princesa ante ¿no? ante su padre ante el moribundo emperador ¿no? o ya que el emperador le queda muy poco tiempo de vida o lo que quieras ahí tú ves cómo lo cuentas princesa carayuda de un príncipe que oculta su identidad no sé le sigue armando ¿no? y evitar la amenaza que la amenaza o bueno no quiero decir la amenaza que amenaza voy a repetir pero hay quienes amenazan con destruir el imperio y acá ya entonces ahí tú ¿ahí se entendió? ¿y qué trata de tu historia? esta princesa busca ayuda emperador moribundo una amenaza que está quiere separar el imperio ya la cosa así entonces trabajo de esa manera Selina para que podamos tenerlo común muy bien gracias Pablo César vamos contigo un turno voy a invierte tu correo Pablo si no me dijiste que sí hace un buen rato claro el lunes ahí está lo voy a lo voy a en el cuerpo del correo es un texto breve acuérdate que es logline ahí por ahí que se te escapó una n la palabra es logline ¿no? en la siguiente oportunidad corrígelo así muy bien entonces este es el texto de Pablo César que voy a copiar ahorita en el chat por favor te escuchamos adelante gracias profe este un chico estudiante descubre cómo hacer dinero para ayudar a sus padres ya perfecto un chico estudiante un estudiante a secas también no el chico estudiante podría o no ser necesario pero ese estudiante de pronto tú dices que descubre cómo hacer dinero ya digamos que hacer dinero no es algo que sea tan fácil sobre todo cuando uno es bastante joven no digo que sea imposible y quizás mucho nos ha pasado que nos veamos pequeños adolescentes de pronto hicimos algún pequeño trabajo un cachuelo una actividad algo que fue remunerado y sí uno se sintió bien también de poder generar plata otros sí se vieron obligados a trabajar un poco de manera más seria desde más jóvenes porque a veces la realidad también puede haber sido así difícil y simple es una admiración cuando uno ha tenido que sentiar sus situaciones pero a lo que quiero llegar acá es que el personaje este estudiante tú dices para ayudar para ayudar a sus padres debemos contar Pablo César algo que nos permita sentir más el sentido tener más el sentido de urgencia los padres de alguna forma si van a requerir ayuda del hijo es porque económicamente demasiado bien no están ¿no es cierto? o sea el dinero está faltando de repente de repente eso podría completarse a ver no es que quiera juntar todas las calamidades y las desgracias pero con que sea alguno de ellos enfermo por ejemplo seriamente o lo que tú quieras ya ve cómo lo pones pero tiene que quedar en el lockline muy clara la idea de la gran necesidad del chico de hacer eso porque si los padres de alguna manera mal que bien se bandean pueden cubrir la parte de los gastos familiares aunque sea con las justas pero medio que lo logran esa ayuda del chico es bienvenida por supuesto pero no pareciera que hubiera sido de demasiada urgencia ¿lo vamos a entender? entonces tienes que plantear algo que nos haga entender por qué este estudiante forzado por la situación intenta o descubre cómo hacer dinero ahora si lo descubre ya la historia prácticamente uno podría decir bueno termino ahí al final feliz necesitaba la plata y descubre cómo obtenerla listo todos felices no debería ser tanto así y debería quedar la premisa en una situación en la que de pronto esa forma de hacer dinero de pronto es peligrosa de pronto uno puede llevarla a cabo por mucho tiempo o de repente no sé en fin cualquier otra cosa que tú quieras inventarte ahí pero eso es lo que necesitamos hacer darle ese mayor interés Pablo César contando que este estudiante o ese chico como quieras porque las dos formas funcionan se verá obligado a conseguir dinero o a generar dinero para ayudar a sus padres enfermos o de pronto se atreverá o intentará hacer dinero yéndose con una pandilla o con unos mafiosos arriesgando su vida con tal de mantener a su familia y tatatá sí puede ser las clases por supuesto y así ayuda mucho claro que sí como no va a ser una ayuda importante pero si además puedes agregarle ese dramatismo en que porque si no todo queda en una historia como que muy normalita ¿no? muy estándar muy común mejor entender Pablo César chicos ya para todos en la clase Meilín Sebastián Kimberly Glenda atiendan y todos los demás también traten por un instante de imaginar como en el ejemplo que vimos en el video que quien lee su logline es alguien que va a animarse por su proyecto que va a decir ya yo financio tu película tu historia me parece muy buena muy original diferente interesante entonces tratemos en la medida de lo posible en hacer que ese logline vaya revelando una historia así ¿correcto? para ello tengo que poder encontrar en el texto suficientes elementos que me hagan imaginar que me hagan identificarme con el problema cuando uno lee el ejemplo de la serie de Breaking Bad ¿no es cierto? de la serie química por un instante voy a volver a colocarla porque creo que es importante que recordemos este detalle miren lo comparto muy rápidamente miren ahí está en la pantalla voy a ponerlo en un instante todos por favor presten atención cuando uno ve este logline Pablo César todos los demás de alguna forma uno tiende no digo que todos pero posiblemente la mayoría de nosotros sí no puedo generalizar obviamente pero supondré que la mayoría nos podemos identificar nos podemos de alguna manera solidarizar con el personaje porque descubrimos que tiene una enfermedad que es la que se va a morir y quiere mantener a la familia entonces se mete a hacer algo que no está bien por supuesto que es ilegal es para entender entonces sus loglines sin importar la historia que sea deberían buscar todos todos atención ese elemento que nos haga empatizar con el personaje que nos haga entender su drama su problema su situación con mucha y podamos repito otra vez y no siempre empatizar en otros casos será de repente odiar al personaje porque lo que nos plantean nos hace sentir desgraciado ojalá que le vaya mal por lo que está haciendo los personajes pueden ser también de alguna forma el protagonista un villano un tipo malo pero obviamente para que uno pueda reaccionar así tengo que contar lo suficiente para tener esa reacción si no sé realmente qué está haciendo sencillamente reaccionaré ¿no es cierto? a ese personaje entonces Pablo César te aconsejo que hagas eso ¿no? que de pronto lo que cuentes sí sea cómo hacer dinero el ejemplo que compartió es un instante el profesor de química está convencido que va a hacer mucha plata mucha plata porque va a empezar en el negocio en el astrográfico entonces en ese logland no nos dicen que un profesor de química descubre cómo hacer mucho dinero para ayudar a su familia ¿no? el logland dice un profesor de química se pone a traficar con metamphetaminas entonces tú deberías Pablo César hacer algo en ese sentido no que lo copies pero que sí busques que nos hagas entender qué es lo que va a ser este y por qué es tan importante que ayude a sus padres porque sus padres realmente lo necesitan sus padres se quedó sin empleo no tienen dinero está muy enfermo no sé tuve algo y a contarnos en qué se va a meter el chico entonces vamos a poder diseñar mejor sí ya sé ¿de acuerdo? ¿entendido Pablo César? para que puedas volverlo a escribir como corresponde trabajalo así y vuelvan a mirar este video este video yo se los compartí porque de alguna manera tiene sobre todo en esa primera parte del lockline ese video explica bastante bien los elementos las características que debe tener un lockline se presenta el personaje ahí está el video de nuevo para que lo vuelva si alguien no lo marcó como favorito en el navegador si lo pueden recubrir a él como una especie de guía no para copiarlo pero como una guía gracias Pablo César vuelve a trabajar por favor en tu segunda versión yo voy a pedir que me envíen para la siguiente clase una versión todavía mejor que la que me ha llegado después de Pablo César venía Meilín tú eres la siguiente después de Pablo si no me equivoco sí sí profesor Meilín César Eduardo y no me acuerdo quién es más ahí vemos en el chat vamos ahorita con Meilín entonces ¿enviaste tu correo? sí profesor con tu nombre Meilín no ¿no? ¿cómo figuras? ¿cómo te gusta? sí sí estoy igual mi nombre y apellido ya pero sin el código quizás porque puse el código también queda claro lo que pasa es que has puesto ¿sabes qué has escrito? creo que has escrito D-I-M-K en vez de D-1 por eso nos parecía tu correo ¿dejo de entender? o es que así me salía en lo que usted había escrito asunto B-V-1-M-K claro porque has escrito B-I-P-I puras letras no números ¿sí? ¿sí? sí no me di cuenta no pasa nada es un error de tipeo solamente lo estoy comentando finalmente es una anécdota pero claro había que escribir así y como tú me mandaste el correo así cuando filtraba por el código no aparecías ah ok ya cuando quite solamente puse tu nombre ya apareciste ok vamos a compartirlo ya estoy cargando una pantalla esto da una impresión tu trabajo has puesto carátula página media muy bien muy bien estás ahí bien motivada bienvenida a la esta vez ¿no es cierto? sí profesor mi logline espero que le guste todavía con ese saludo muy bien a ver te escuchamos adelante el regalo del emperador es una princesa que decide hacer hasta lo imposible para ser su emperatriz y así vengarse de su familia el regalo el regalo del emperador es una princesa es una forma muy particular de presentar un logline ¿no? porque es como que uno podría decir la salida la solución para el profesor enfermo ¿no? es dedicarse al narcotráfico por lo que ¿no? decide es vender las vitaminas por lo que decide hacer lo imposible para comercializarlas y así ¿no? mantener la familia dicho esto así yo creo que el logline quizá tras ser regalada a un emperador una princesa hará hasta lo imposible como lo dice en la emperatriz es vengarse de su familia creo que por ahí queda todavía un poquito más más ordenado ¿tú qué opinas? ¿para ser regalada? ¿o luego de ser regalada? ¿para ser regalada a un emperador? ¿no? la princesa hará hasta lo imposible o incluso decir hará ya incluye el decide hacer hasta ¿no? o sea que decide hacer entonces hará hasta lo imposible invertirse en la emperatriz así vengarse es muy parecido al tuyo en realidad solamente tiene la entonces es la es lo mismo Tullocland tiene suficiente precisión es conciso no se alargue necesariamente ¿sí? creo que solamente le haría esa pequeña sugerencia tras ser regalada a un emperador una princesa hará hasta lo imposible creo que puede quedar así bastante correcto gracias el link que estaba ya bastante conciso solamente faltaba una pequeña cosita no siempre hay que tratar y se los recomiendo con el ejemplo con el consejo que les di lean en voz alta sus blocklines por un instante traten de ser como que si fueran el narrador de la película tras ser regalada a un emperador una princesa y lo dicen en voz alta y se escuchan a sí mismos y se dan cuenta como al decirlo así en voz alta se capta se identifica se capta con mayor claridad cosas que a veces cuando leemos solo en nuestra mente ¿no? no saltan entonces véanlo así a mí me sirve cuando quiero tratar de tener un mejor un mayor feeling ¿no? sentir mejor cómo va ese texto me ayuda bastante ok ya fue entonces mail-in vamos ahora con ¿quién más? anotó después César Eduardo sí tú ¿enviaste el correo César? sí sí llegué a mi correo no más que no creí que fue a continuación presentación simplemente pensé que era como un mensaje nada más sí 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 yo lo pico mensaje nomás así que no te preocupes que me mandó presentación genial y bienvenido pero no era no era estrictamente necesario así que ay como vi que enviaron así como presentación dije ah pucha era también con eso pensé dijiste pucha ah no a ver un ratito voy a enropear el tuyo y ya escuchamos ok ok ahí está en el chat sí dale ok tres jóvenes junto a otros elegidos con el poder de la luna que a ver perdón me puse nervioso no te preocupes tres jóvenes junto a otros elegidos con el poder que la luna les otorgó viven dentro de ciudades amuralladas protegiendo a la poca humanidad que queda debido a un patógeno que asoló al hombre y sospechar que la amenaza también puede estar dentro hmm interesante interesante la lo que llegas a decir está a ver fluye fluye bien siento que está en principio bien planteado ¿no? ahora tres jóvenes junto a otros elegidos ¿cuántos otros? ¿por qué nos enfocamos en ellos tres que los otros los mencionamos de manera casi tangencial así nomás elegidos? porque si bien dentro de la obra son varios personajes de por sí los que son los que mayormente están como es como decirlo o sea a los que más se enfocan es a esos tres justamente pero ¿cuántos tienen poderes? varios la o sea no solamente son pocos los que llegaron a obtener estas reliquias que cayeron del cielo se convierten automáticamente en dos cazadores pero la historia es de por si se sienten en esos tres mayormente te lo decía porque en un instante y por eso tú me estás respondiendo y nos estás dando a conocer tu historia tú has creado pero si por un instante igual que les sirve a todos como elección o aceleración y de pronto únicamente estos tres jóvenes iban a ser los que actúan en realidad casi no vienen en otro todo en algún momento uno podría haber pensado bueno ¿no? sencillamente digo tres jóvenes como el poder que la luna les otorgó viven dentro de y me olvidaba de los elegidos en este caso no te diría ya que lo retires porque estás explicando en tu relato en tu historia que estos elegidos van a ser varios varios más que solamente tres ok entonces diría que planteado así quedaría ¿no? entonces tres jóvenes coma junto a otros elegidos o el poder de jóvenes y ven dentro de ciudades amuralladas protegiendo la humanidad que queda debido a un patógeno que asoló al hombre que asoló al hombre en realidad sí o sea casi lo extinguió ¿no? porque quedan pocos entonces esto esta obra está muy inspirada como quien dice lo que pasó en 2020 mejor dicho aunque claro la única diferencia es que si bien la pandemia ha sido muy cierta que nos esté ocurriendo en términos porcentuales no es que haya acabado con ni de lejos con la mayoría de la humanidad ¿no? o sea obviamente es terrible es horrible es espantoso y es una tragedia la gente que ha muerto por esta pandemia pero a nivel de humanidad dista mucho de de exhibirla o de o de o de ese impacto ¿no? porque sí los números sabemos que es porcentaje pues de menos de 1% o algo así otra cosa sería como en su leyenda con Will Smith que el 99% se convierte en criaturas ¿no? y ya la cosa cambia en tu caso no en tu caso para tu historia si estás inspirado en eso lo has llevado a un extremo en la que casi la humanidad se extingue si es una historia que tienes que dejar es una historia que pues yo llevo ya yo pensando hace ya mucho tiempo ya y la verdad ahorita como esto que este crece de guión pues quiero poder aprender más y cerrar mejor mi historia porque más adelante en verdad sí me gustaría poder crear capítulos y publicarlo sí, sí por supuesto eso me parece una gran idea y no te detengas hasta lograrlo claro que sí ahora un patógeno que asoló al hombre sin sospechar que la amenaza también puede estar adentro ya se entiende que es dentro de sus paredes de las murallas dentro de las ciudades pero adentro claro ok, ok, ok está bien está bien como Lockline siento que está bastante preciso igual tú revísalo con más detenimiento leyéndolo con mucho cuidado tratando de encontrarse en algún lugar en algún punto donde de repente se pueda sacar una versión que sea aún un poco más concisa no te digo que estás obligado a hacerlo pero siempre es bueno revisar y ver allá acá creo que pude haber sido todavía un poco más conciso más corto sí sí me llega a pensar también a eso me refiero más conciso más corto claro pero protegiendo a la poca humanidad protegiendo siento que en esa parte de poca humanidad podría cambiar un poco siento que esa parte se puede cambiar protegiendo de repente mira tres jóvenes junto a otros elegidos ya es que sí yo sé que son varios pero no sé que se me hace un poco de ruido tres jóvenes con el poder que la luna les otorgó viven dentro de ciudades amuralladas protegiendo a los sobrevivientes de un patógeno que casi extingue a la humanidad sin sospechar que la amenaza también puede estar adentro no es casi lo mismo pero de alguna forma es el toquecito que yo le habría dado ok gracias César igual está bastante bien gracias nos queda muy poco tiempo pero luego de César no sé quién más no vi que nadie se ofreciera en particular quien quiere por favor nos queda para un último para compartir un último Diego ya vamos con Diego igual todos tienen su nota por haber enviado el correo así que por ahí quédense tranquilos ¿de acuerdo? todos los que han enviado su correo por supuesto tienen la nota y la entrega de ahora así que por ese lado no es que si no lo exponen o lo comparten no tienen nota no la nota principalmente es por haberlo enviado así que por ahí lo han enviado quédense tranquilos a ver vamos un momento con Diego vamos a acabar enviaste tu correo hoy día ¿no? hoy día un poco es la una a ver Diego Diego Jean-Pierre si puedes por favor encender el micrófono ya lo prendí gracias y lo comparto en este momento a ver adelante escuchamos un actor de teatro está en la cima de su carrera cuando comienza a tener problemas de habla pronto descubre que tiene disartre y decide realizar un último acto que podría ser el más grande y el cierre de su carrera a costa de su bienestar y de su familia para tu lockline lo importante lo más representativo es un actor de teatro que en la cima de su carrera descubre o comienza a tener problemas de habla precisar ya su condición su enfermedad con un nombre específico y todo no siento que sea necesidad del lockline porque alarga necesariamente el planteamiento ya está bastante claro cuando dices que comienza a tener problemas de habla ¿de acuerdo? entonces ya con esta parte de acá yo creo que su gran problema su situación difícil y problemática su forma de tiempo como dijimos en otra clase en la sesión una bomba lenta ya queda clara ahora tras eso ¿qué cosa decide él? ¿se deprime? ¿se da se abandona a sí mismo? ¿su personaje decide realizar un último acto que podría ser el más grande de su carrera entonces a costa de su bienestar y de su familia ¿su bienestar o hasta su salud o entenderlo con el acto o con el cierre? creo que ¿cómo así ¿cómo así de su familia? ¿cómo están tan ligados su familia también al acto que él va a realizar creo que debe especificar es que no sabía si tenemos que especificar tanto pero a ver no sé creo que estoy tomando esto como una una historia un poco dramática de cómo estos problemas de habla también afectan a la comunicación entre la familia y las personas sí totalmente ¿cómo esto también afecta las relaciones con la familia como este decidir tratar bueno tratarse y dejar su carrera o hacer un último acto que obviamente no va a ser hablado y bueno esto puede afectar a su familia así me faltó explicar eso pero claro el acto más que este faltó explicarlo no describir la situación en la que el acto va a afectar directamente la familia porque o sea ¿cuál es el punto acá? tú dices decide realizar un último acto que podría ser el más grande de su carrera si quieres en vez de más grande cierre quizá no decir más grande y cierre a la vez sabría que cuál pero te pregunto nuevamente de manera muy puntual a ver si logro captarte si él decide realizar este acto ¿cierto? ¿por qué el acto va a costarle el bienestar a la familia? porque él va y entender si es que es bienestar la palabra porque pronto él va a morir ¿cómo la ejecución del acto afecta directamente a su familia? bueno como había comentado la idea era que con este acto el tema con los problemas de habla generen una separación o un distanciamiento eso ya vino ocurriendo exacto pero a partir del acto ¿qué de nuevo pasa? ¿cómo el acto él dice ya voy a realizar el acto y eso a costa de mi bienestar quiere decir que por realizar el acto le puede pasar algo malo también a la familia ¿cómo así? la idea era de que haciendo este acto como que comience a perder la cabeza se vuelva loco y ya creo que lo estoy basando un poco en Birdman me gusta esta trama del del actor que es fracasado y que luego sí es la película con Michael Keaton ajá es muy buena la película entonces creo que sí me falta un poco profundizar esa parte recuerda que muchas veces más que profundizar es elegir el camino que quiere dejar trazado entonces un actor de teatro en la cima de su carrera comenzará a tener problemas de habla ¿cierto? por lo que decidirá y decidirá realizar un último acto que podría comprometer no sé voy a decir algo que si bien lo cambian pero para que se entienda o sea de qué manera se debería escribir realizar un acto que no que podría comprometer su integridad física o que podría deteriorar aún más su salud deteriorar aún más porque se venía deteriorando y afectar a su familia aunque la familia ya viene afectada afectarla aún más no sé habría que ver si finalmente de repente hasta el día la parte de incluir familia se retira y nos quedamos con la idea muy concisa potente clara de que ante la enfermedad o sea el actor está en la cima de su carrera tiene fama tiene un ego grande seguro y todo lo demás de pronto problemas de habla se le cae el mundo cierra su último acto que podría poner en peligro aún más su salud o sea que podría deteriorar aún más su salud ¿no? y destruir la relación con su familia ¿no? porque de pronto la familia incluso le dice estás loco no queremos saber nada de ti y qué sé yo ahí está ahí sí lo entendí y te das cuenta con eso fui también más breve entonces cosas que yo retiraría de acá no tengo que precisar exactamente ¿no? por lo que está padeciendo ¿de acuerdo? el último acto que podría cometer más aún su salud y afectar la relación con su familia ¿no? y ya no solamente decir que parece un poco tibio ¿no? a costa de su bienestar bienestar como una incomodidad ¿no? como que ay qué pesado estás hoy día no tiene que ser algo que sea más más potente ¿no? hay más punche con que de pronto pues su relación familiar así es ¿de acuerdo? ¿estamos? excelente muy bien chicos entonces para el próximo martes ya tengo que cortar la clase bien rápido porque tengo que ir a otra clase ahorita a las 3 y no voy a entrar tarde a esa otra clase por favor tomen nota de lo siguiente van a enviar con el código recuerden que es B1MK no BIMK sino B1 el número 1 B1MK por favor todos lo copian haga un copy-paste para que no haya ninguna falla y van a enviar Logline chicos segunda versión ¿qué significa? que todos van a entrar a mejorar su versión con lo que han aprendido de los que han expuesto en clase y los que no han expuesto en clase cuando llegue a la próxima clase empezaré con los que no han expuesto hoy día para balancear obviamente y así todos podrán tener una mejor versión a ver rapidito Selena sí sí profesor una pregunta tendremos también la opción de que si tenemos otra historia a hacer otra sí lo puedes cambiar si quieres para que sea y como tiene más práctica te va a salir mejor ¿de acuerdo? quiero intentar otro porque también se me ocurrió otra idea perfecto sí la que ustedes quieran pero una sola ya sea la misma corregida mejorada reloaded lo que ustedes quieran pero 2.0 pero tiene que ser un segundo Logline una segunda versión que sea porque lo cambian o lo mejoran y se entiende que todo lo que voy a recibir va a estar mejor escrito porque hoy día hemos practicado y hemos aprendido ok chicos me voy voy un poco apurado tengo que irme a otra clase ahorita en 2 minutos profe y bien todos esta tarea chao el plazo es para la misma clase 19 de abril bien puntuales no se olviden sin falta chao chao en los videos chao Gracias por ver el video.